del tema del día, el tema del día y el tema de los próximos días, déjeme decirlo, porque ya comenzó, ya comenzó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya empezó el jaloneo, mire, ¿qué digo jaloneo? Ya empezó la verdadera rebatiña, el sálvese quien pueda de la discusión presupuestal. Comenzamos, comenzamos septiembre y comenzamos la discusión del paquete presupuestal 2024 y a partir de hoy, todos los días, el peregrinar hacia San Lázaro será prácticamente, prácticamente inagotable. Todos quieren dinero, todos quieren más presupuesto, todos quieren billete y para repartir, para repartir apenas, apenas lo que quede hoy. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por primera vez encabezó la conferencia de prensa matutina, la conferencia de prensa del gobierno federal, en ausencia del presidente López Obrador, que se encuentra todavía de gira por Chile y que regresará en el transcurso de las próximas horas al país. Ella, pues, se presentó a conducir esta conferencia y le preguntaron precisamente sobre la discusión presupuestal. Esto fue lo que dijo Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Adelante, por favor. Gracias, secretaria. Buenos días. Primero, preguntarle sobre el paquete económico, la propuesta del paquete económico que se entregó hace unos cuantos días. Se publica el día de hoy que prevé un déficit de 4.9 por ciento, el más alto en muchos años, desde 1989. Y según especialistas, esto, pues, provocaría un mayor endeudamiento. ¿Qué nos puede decir sobre este paquete económico y sobre la posibilidad de que efectivamente haya mayor endeudamiento por parte del gobierno, secretaria? Bueno, es un proyecto presentado, por cierto, informamos. El viernes fue presentado por el secretario de Hacienda al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Un paquete que va dirigido principalmente en poder tener los recursos necesarios para ir concluyendo todas estas obras y, por supuesto, también para reforzar los programas del bienestar, en el caso específico de adultos mayores, donde se tiene un incremento y, por supuesto, sostener todos los programas de bienestar que hoy ya son derechos. Estamos hablando no solamente del programa adultos mayores, sino el de becas para estudiantes, jóvenes, construyendo el futuro, sembrando vida, el programa para personas con discapacidad, entre otros. También el paquete económico está proyectando destinar los recursos suficientes para las obras hidráulicas que aquí se han presentado ya por parte de Conagua. Se habla poco de esto, pero la importancia que tiene para efectos del acceso al derecho humano, que es el agua, con las problemáticas que se han venido teniendo en varias entidades del país. También este proyecto incluye, pues, los montos necesarios necesarios para concluir precisamente con el proyecto del Tren Maya, vías de comunicaciones y transportes para el Istmo de Tehuantepec, para el Tren Interurbano México-Toluca, el Tren Suburbano al Aeropuerto Felipe Ángeles. Se destina también para la conclusión de los proyectos de cultura en el bosque de Chapultepec. Entonces vemos cómo se ha venido manteniendo una ruta responsable de finanzas sanas. Sabemos aquí, lo hemos dicho en varias ocasiones, que todo esto se ha logrado más bien por una política que tiene dos pilares, que es cero corrupción y acabar con los privilegios. Estos dos pilares es lo que ha permitido que haya fondos suficientes, como en el proyecto que se presenta ahora, pues precisamente no sólo para impulsar el desarrollo, sino para poder concluir dentro de la administración del presidente con todos estos proyectos que son infraestructura pública. ¿Qué pasaba antes? Pues que muchos de estos en realidad se trataba de concesiones y de inversiones privadas o público-privada. Estamos hablando de inversión pública y ello, pues sin endeudar al país, sino bajo el criterio de estos dos rubros que alcanzan los fondos suficientes para poder impulsar el desarrollo y poder estar en condiciones de asegurar la conclusión de las diferentes obras y proyectos de infraestructura. La secretaria de Gobernación fue muy clara, verdaderamente muy, muy puntual en el asunto presupuestal. Al gobierno de López Obrador le interesa muchísimo que el último año esté perfectamente claro que los objetivos son concluir las obras, concluir las grandes obras que todavía falta por inaugurar y garantizar absolutamente el presupuesto para los programas sociales. Es el presupuesto, lo decíamos el viernes en este mismo espacio cuando hablábamos del asunto, es el presupuesto social más importante en la historia de México. Prácticamente es la primera vez que el Producto Interno Bruto se destina en gran medida a programas sociales, a programas de fomento, a el desarrollo de los de abajo, de la gente que más padeció durante la época neoliberal. Y hay que reconocer la destreza de la Secretaría de Hacienda para reorganizar el presupuesto de esta manera. Por supuesto, el Poder Judicial, las instituciones sobre todo, los organismos pues autónomos están al acecho queriendo impedir que les quiten sus cotos de poder económico, que les borren los fideicomisos, que les borren los pellizquitos que le meten o pellizcotes, casi nalgadas que le meten al presupuesto. Pero en realidad está muy clara la ruta y seguramente en los próximos días veremos esta, le digo yo, rebatiña en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Otro tema súper importante.